Domingo 7 de octubre 1990 Un cielo de agua y tormenta A toda la pampa cubre El paisanaje descubre Que hay un fiestón soberano Allí estuve yo paisano Con mis versos en desbande Pa' ver la hazaña más grande De un gran jinete pampeano Llegó el zorro enreservao Terror pa' muchos jinetes Porque en verdad 107 De su lomo había bajao Luciendo muy buen estado Imponente soberano Habrá pensao el faquiano Acostumbrado a bajar Este mes puede durar Como un suspiro en las manos Pero así estaba Alfredito Ramo jinete tamaño Que al perejil 20 años Que inclina marchaba invito Lo anduvo a talero y grito Inamovible en la cruz Y Dios le acercaba a luz Cuando le hincó nas arenas Al silencio de Anzorena Y al rubio de Santa Cruz Y por la lluvia caída Se temía por el jinete No sea cosa que lo aprete En una de esas venidas Sabiendo que en la salida Se alza muy fiero el vagual Y en día de temporal Y con el suelo barroso Capaz que por muy goloso Se cayera el animal Llegó el clásico paseo Cuando el animal traían Y la gente lo aplaudía Como a ningún otro creo Después de un breve vareo En el palenque quedó Alfredo lo contempló Pensando con gesto adulto Te voy a meter un susto Como nadie te metió Y allí estaba el pingo malo De meritoria valía Demostrando que sabía Ser educado en el palo Y sobre del campo ralo Que con mi vista recorro Oigo que se hace un ahorro De voces porque se callan Presintiendo la batalla De Alfredo Ramos y el zorro La suerte que le deseamos Yo en verso la transmitía Y a cada rato decía Vamos Alfredito, vamos Y escuchaba Alfredo Ramos Mis versos desde el Mangurullo Y el pueblo pal que es orgullo Le aumentaba su coraje Si hasta los pumas salvajes Bramaban adentro suyo Pasarote el propietario Del zorro Paisanamente Le acariciaba la frente Al vagual extraordinario Mucha suerte al adversario Como gaucho le desea Y el hombre que en su tarea Oficia de largador Le desprendió el atador Y comenzó la pelea Al prenderlo en los piguelos De que lo ande De que lo ande me esperanzo Y dio el bruto un abalanzo Como pa' morder el cielo Se zambusea en un revuelo Dotado de una fuerza loca Y allí con el hombre choca Al alzarse en un botazo Y le pegó un cabezazo Que le hizo sangrar la boca Pero el hombre no aflojaba Fue histórico ese domingo Más besaqueaba ese pingo Más el hombre se afirmaba En la rienda lo buscaba Desesperado quizás Le martillaba el compás De su brutal maestría Pero Alfredo presentía Que no lo bajaba más Once segundos llevaban Peleando abrazo partido Y el público conmovido Sus voces multiplicaban Vamos Alfredo Gritaban Y yo me quedé sin voz Tras un abalanzo a toro Del hasta entonces invito Que se dio vuelta enterito Cayendo al suelo los dos Tan fuerte el golpe se oyó Al caer pesadamente Que pensó toda la gente Alfredo lo reventó Hay quien dijo lo quebró Sobre la cancha barrosa Quien más quien menos solloza Cosa rara de este mundo De que en un solo segundo Se piensen miles de cosas Y se paró el zorro cruel Con aturdida fiereza Pa' llevarse la sorpresa Que Alfredo estaba sobre él Yaciniéndose al laurel De temerario y capaz Pero el bruto montarán Por su instinto de villano Alzó tres veces las manos Pero ya no quería más Y se detuvo ahí nomás El bellaquear de aquel potoro Si el dueño fuera algún otro Se lo asustaba de ataraz Pero no muy eficaz Así como le detallo Atropelló como un rayo Como el pampero arremete Para sacar el jinete Y sentarlo en su caballo La emoción un solo idioma Todos querían tocarlo Felicitarlo Abrazarlo Dentro del campo de doma La pampa le dio el diploma A su audacia y valentía Alfredo ya no reía Rompió en un llanto ejemplar Qué lindo que es ver llorar Si se llora de alegría Y me bajé del mangrullo Sin palabras Sin aliento Pa' trenzar mi sentimiento Con todo el coraje suyo Y en un varonil arrullo Dije qué grande que sos Y al darle gracias a Dios Por todo lo que había hecho Lloramos pecho con pecho Un rato largo los dos Y sobre el tiempo regresa La frase esculpida en bronce Que hay que recordar entonces Del viejo Julio Cabezas Que opinó con la certeza De su ausencia campesina Esta verdad cristalina Que retumba como un grito No hay pingo que muera Invito a nuestra patria argentina Y el Toto Ramos que es tío De Alfredo en medio el quebranto Pretendí evitar que el llanto Lo desborde como un río Y al estar al lado mío Del jinete la mamá Dijo el Toto Calculá En un gracioso contraste Pava de criate Echate maruca vieja nomás El público espectador Aplaudía conmovido A un honorable vencido Y al gallardo vencedor Que envuelto en llanto y sudor Más allá de la disputa Logró la gloria absoluta Que es para el gaucho grandeza Hacer triunfar la destreza Por sobre la fuerza bruta Salió el sol por un momento Antes de ir a esconderse Tal vez para no perderse Tamaño acontecimiento Alfredo Ramos contento Con todo el mundo se besa Al sol le agarra pereza Y como ya no llovía El arco iris salía dando marco A su grandeza A su grandeza Gracias por ver el video